Hace unas horas aprobaron en comisiones en la Cámara de Diputados la propuesta de reforma a las pensiones. Gustavo Castillo se encuentra en el recinto legislativo para darnos detalles. Muy buenas tardes, adelante Gustavo, te escuchamos. ¿Qué tal Gaby? Muy buenas tardes, así es. El Fondo de Pensiones para el Bienestar camina, avanza aquí en la Cámara de Diputados con esta aprobación aquí en la Comisión de Seguridad Social. De acuerdo a sus autores, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, y la presidenta de dicha comisión, Ivón Cisneros, pues lo que busca este Fondo de Pensiones para el Bienestar es resarcir, según ellos, las leyes de 1997 y 2007 y que las trabajadoras y los trabajadores que cotizan desde 1997 puedan jubilarse o pensionarse con una pensión digna que incluso podría ser del 100% de su último salario. A la oposición, pues el punto polémico de este Fondo de Pensiones para el Bienestar es la fuente de financiamiento, sobre todo la que tiene que ver a llegarse estas cuentas inactivas que le llaman de las Afores. La diputada de Morena, Ivón Cisneros, señala que de ninguna manera se van a tomar cuentas activas de las y los trabajadores que en este momento están cotizando. Escuchemos a Ivón Cisneros. Las cuentas inactivas que se encuentran en las Afores y que oscilan a un monto aproximado de 40 mil millones de pesos. Gabi, la oposición, sobre todo PAN y PRI, pues señalaron que a pesar de que son fuentes inactivas es dinero de privados y que el gobierno no puede apoderarse de ese dinero. Pero advirtieron que de pasar esta ley, que es una ley que no necesita mayoría calificada, sino solamente con la mayoría que tiene Morena y sus aliados podría pasar, acudirían a la Corte para interponer un recurso de inconstitucionalidad. Por lo pronto, Ignacio Mier, autor de esta reforma, hizo un llamado a la oposición a que leyeran con detalle esta reforma, que se adhirieran a esta reforma y que espera que en esta misma semana pudiera subirse al pleno para su discusión y posible aprobación. Así es que se espera un debate fuerte en torno a la creación de este Fondo de Pensiones para el Bienestar, Gabi. Así es, espera una impugnación por parte de la coalición PAN, PRI y PRD y estaremos muy atentos. Gracias por el reporte, Gustavo Castillo, y muy buenas tardes.